Hola, amigos de Libertad Digital y de Radio. Bienvenidos al Videolog de los Jueves. No voy a perder mucho tiempo. Sergio, eres uno de los mejores defensas centrales del mundo. Uno de los tres, cuatro, cinco, seis mejores defensas centrales del mundo. De hecho, fuiste el primer fichaje español de Florentino Pérez. 27 millones de euros. Los mismos que ahora te alaban. Cuando Florentino invirtió 27 millones de euros, decían que estaba loco. Que un jugador que juega de defensa no vale esa cantidad de dinero. Yo creo que el Madrid pagó poco por ti. Soy de la opinión de que en ese momento, o un mes después, Florentino Pérez tendría que haber cogido un ave y darle 10 millones de euros más a José María del Nido. Decirle, mire, presidente, le he engañado. Este jugador vale más de lo que hemos pagado por él. Porque valías mucho más. Y lo has demostrado. Me parece que estás en tu perfecto derecho de querer ganar más dinero. No sé quién te ha llamado pesetero. Si lo sabes, apunta y dispara. No arrojéis la piedra y escondáis la mano. Apunta y dispara. Este me ha llamado pesetero. Yo no creo que seas un pesetero. Pienso que estás en tu perfecto derecho de querer mejorar como lo estamos todos. Pero creo que te has equivocado. A mí me has dado la mayor alegría deportiva de mi vida. Y cuando digo esto, creo que represento al 100% de los aficionados y socios del Real Madrid. Yo levité cuando tú marcaste ese gol de cabeza. No voy a tener otra alegría mayor que esa. He disfrutado contigo más que en mi vida. Pero te has confundido. Te has equivocado. Porque o te has equivocado o te han equivocado. Porque el planteamiento que has hecho no es el correcto. El presidente del Real Madrid no es un chiquilicuatre. El presidente del Real Madrid no es un gualtrapa. El presidente del Real Madrid es el presidente del Real Madrid. Para que no se equivoque nadie. Y como un concepto general aplicable a cualquier representante de cualquier futbolista, para que veas que no estoy hablando de ti, ni de René, ni de Pedro Riesco. A cualquiera. Por ejemplo, pongamos uno que ya no está. El papá de Ozil. El papá de Ozil. A cualquier representante que exija más dinero para su representado, habría que decirle, mira, de momento tú lo que tienes que hacer es entrar en el Estadio Santiago Bernabéu de rodillas y rezando el rosario. Porque el Bernabéu es el Vaticano. Es como el Vaticano. Yo no sé si tú has estado en el Vaticano. Yo sí. En los museos vaticanos. Bueno, pues aquello te impone respeto. Y hay que darle un paseo por el Estadio Santiago Bernabéu. Y a mí me parece muy bien que los jugadores queráis cobrar más. Y vosotros ponéis, o valoráis, yo soy Sergio Ramos y valgo esto porque aporto esto. Y el Real Madrid es el Real Madrid. Y vale esto porque aporta esto. En el Real Madrid el símbolo es el club. Que es el club, la institución deportiva más grande del mundo. El Real Madrid os hace mejores. Y no estar en el Madrid os hace peores jugadores. Y ahí tienes el caso de Ozil, de Robiño, me quiero oír porque quiero ser el mejor del mundo, decía. Robiño. De Di María, que dirá, quería siete. No hay siete. Yo creo que lo mejor para que solucionéis este asunto es que os reunáis, pero respetando a lo que es la institución que está encarnada y encabezada por su presidente, que es Florentino Pérez. Que insiste una vez más, no es un cero a la izquierda. Hay periodistas, Segurola, por ejemplo, que dice, oh, y la munición. Segurola habla de munición de los demás. Pero ¿y la tuya, Santi Segurola? Cuando tú dices que todo esto ha surgido porque Sergio Ramos se lleva mal con Florentino Pérez, ¿tienes pruebas que sostengan esa afirmación que has hecho esta mañana? ¿Tú tienes pruebas que afirmen eso? ¿Tú crees, Santiago Segurola, que si eso fuera cierto, si realmente Florentino Pérez, que fue quien trajo a Sergio Ramos, no tú, le trajo Florentino Pérez, se llevara mal con Sergio Ramos, Sergio Ramos seguiría en el club. Pero ¿tú qué retrato estás haciendo del presidente del Real Madrid? ¿Tú te crees que el presidente del Real Madrid es un don nadie? A ver si publicas eso que dices, pero compruebas, Segurola, por una vez en tu vida. Porque una cosa es la opinión y otra cosa es la información. Por ejemplo, yo opino que tú estás tratando de bombardear continuamente al Real Madrid. Yo opino eso. Y tú opinas que todo esto se debe a que Florentino Pérez se lleva mal con Sergio Ramos, que fue el que le fichó. Y probablemente cuando le fichó tú fueras uno de los que dijo que estaba pagando demasiado dinero. Para que todo se solucione, que las partes dialoguen. Pero iba a decir en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones con el Real Madrid no hay nadie. No hay nadie. La gente viene a Madrid a ver las diez copas de Europa y luego las meninas. Es que es así. Primero las copas de Europa y luego las meninas. Entonces, vamos a ser un poco serios y a tratar de calmarnos todos. ¿Eh? Yo creo que Sergio Ramos vale más dinero del que le están pagando. Y él hace bien, perfectamente bien, en tratar de ganar más. Pero ¿cómo quieres, Sergio, tú o tu entorno, que el Real Madrid impida la opinión de un periodista? ¿Cómo se para la opinión de Pedrerol? A lo mejor, pongo por ponerte un caso. ¿Le estáis pidiendo al Madrid que cierre la sexta? ¿Que chape la razón? Eso es lo que le estáis pidiendo. Aquí hay libertad de opinión. A mí las opiniones de Segurola no me gustan. Las combato día a día. Y las voy a combatir más si cabe en el futuro. A partir del 31 de agosto, en el primer palo, por cierto. Las voy a combatir noche a noche. Pero él está en su perfecto derecho de decir lo que le parezca oportuno. Por favor, sensatez. ¿Terminemos con esto ya? Terminemos con esto ya. Y si es imposible terminar con esto y piensas que tienes que ganar más de lo que en el Real Madrid te van a pagar, que ya te han dicho lo que es, pues que te vaya bien personalmente y deportivamente. Te estaremos siempre, permanentemente agradecidos. Te llevaremos siempre en nuestro corazón y desearemos que te vaya bien. Pero la historia dice que el jugador que sale del Madrid, lejos de engrandecer, empequeñece. Toma ejemplo de esto que te estoy diciendo. Sergio, tú eres grande porque juegas en el Madrid. No es al revés. No sois los jugadores los que hacéis grande al club. Es el Real Madrid, que es el Vaticano, el que os hace grandes a vosotros. Esto por un lado y muy rápidamente. El 30 de mayo, creo recordar. Final de la Copa del Rey. Pitos a su majestad el rey. Insultos al himno de España. Faltas de respeto a todos los españoles. 1 de junio. Reunión de la Comisión Antiviolencia. Hoy, 25 de junio. ¿Habéis recibido alguna notificación de la Comisión Antiviolencia? Mirad, tenemos imágenes de la reunión de la Comisión Antiviolencia que son estas que os podemos aportar. Ahí tenéis. Esas imágenes. Esto es el páramo en el que se ha convertido. El desierto del Gobi. En el que se ha transformado la Comisión Antidignidad. No hay movimiento. Terrible. Se ha faltado al respeto al rey. No sé si vamos a poder soportar que se insulte al himno nacional español. Claro que lo soportamos. Aquí lo aguantamos todo. 25 días después. Como para tener prisa. Como para tener prisa. Y por último, muy rápidamente. Este es el Prada de la Federación Española de Fútbol. La revista oficial de la Federación. El Prada era el periódico del Partido Comunista de la URSS. Del antiguo Partido Comunista de la URSS. Para que veáis, en el limbo en el que está instalado Ángel María Villar y por supuesto la cohorte de pelotas que le rodean, ¿cuál es la situación? Declaraciones del seleccionador nacional de fútbol femenino, Nacho Quereda. Antes, por supuesto, del Mundial. Dice Nacho Quereda en el Prada, la revista oficial de la Federación. No sé si la lee alguien. Paulatinamente vamos mejorando en muchos aspectos. Son cosas que solo se logran a base de partidos y más partidos. Pero contamos, por fortuna, dice Nacho Quereda en el Prada, con el excelente ánimo y gran interés de las jugadoras por las que, como siempre digo, solo tengo palabras de agradecimiento. Las 23 están en contra de Nacho Quereda. Esto dice el Prada. Diario Vás. Laura del Río, exjugadora de la selección nacional de fútbol femenino. Hoy. Yo ya hablé hace cinco años y por eso salí de la selección. Diario Marca. María Teresa Andreu, presidenta del subcomité de fútbol femenino de la Federación durante 18 años. Es la que nombró, la señora que nombró a la actual seleccionador nacional. Dice María Teresa Andreu, el cáncer del fútbol femenino es Quereda. El Prada. Estamos todos como vamos. Esto es la quinta maravilla del mundo. No se puede estar mejor. ¿Cómo se va a enterar Ángel María Villar de lo que pasa a su alrededor si no sale a la calle? Si no sale primero. No pisa la calle desde hace años. Y luego el Prada. La revista oficial de la Federación le dice, nada, tranquilo, presidente. Esto esto es miel sobre hojuelas. Esa es la situación. A ver si el jueves que viene tengo la alegría y os puedo transmitir la felicidad de saber que finalmente se ha solucionado todo esto de Sergio Ramos. Y han llegado a un acuerdo. Ojalá, de verdad, te retires en el Real Madrid con 35, 36 años. Hay otros miembros de Libertad Digital y de Radio, empezando por su propio presidente, que no piensan lo mismo. Pero, ¿qué quieres que hagamos, Sergio? ¿Cerramos? ¿Para que no darle un disgusto a Pedro Riesco? No puede ser. Entenderás que tengamos que decir cada uno lo que pensamos que debemos decir. Quien te haya llamado pesetero yo creo que se equivoca. Yo, desde luego, no he sido ni lo haré jamás. Creo que lo que te den será lo que te merezcas. Y ya te dijeron ayer que más de siete y medio, imposible. Si te los dan en el Manchester United, de verdad, toda la suerte del mundo y que te vaya lo mejor posible. Gracias a todos por vernos y hasta el jueves que viene.